Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos a día jueves 11 de abril. Bienvenidos a este espacio dedicado al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Le saluda y le da la más cordial bienvenida su amigo y su pastor Obed Cruz Gómez. Antes de iniciar con nuestro estudio, como todos los días, los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor nuestro, hemos de abrir su palabra. Sin embargo, deseamos su bendición. Deseamos, Señor, que nos acompañe y esté con nosotros en todo momento, por pedírselo. En Cristo Jesús. Amén. Un legado de amor. Lee Juan 13.35 y 1 Juan 4.21. ¿Qué revelan estos pasajes a la luz del desafío de Satanás contra el gobierno de Dios en el gran conflicto? ¿Qué nos dicen acerca de la esencia del cristianismo auténtico? El amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Tertuliano afirmaba, son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros. Una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos, en 160 d.C. y 265 d.C. Los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y los morimundos. Estas plagas atacaron decenas y miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras, casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del imperio romano se hicieron creyentes de Jesús durante estas dos epidemias. El amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos generaron una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. El libro El surgimiento del cristianismo es una narración histórica moderna que retrata estos acontecimientos históricos bajo la luz nueva y perfeccionada. En ella describe de qué manera durante la segunda epidemia toda la comunidad cristiana que continuaba siendo fuertemente judeocristiana se convirtió en un virtual ejército de enfermeros que satisfacían las necesidades básicas para que la doliente comunidad pudiera sobrevivir. En el punto álgido de la segunda epidemia alrededor del año 260, en una carta pascual, Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales, muchos de los cuales perdieron la vida mientras cuidaban de otros. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás. Sin tener en cuenta el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. ¿Cuál es el claro mensaje para nosotros? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación? No es fácil, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Esperamos que estas enseñanzas hayan sido de mucha bendición para su vida. No olvide compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo esperamos a la misma hora y deseamos de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Música ¡Qué glorioso encuentro! Música Maranatha Maranatha Cristo viene Por su pueblo Que fielmente Él la esperó Maranatha Cristo viene Falta poco Para nuestra redención Maralata, ¡qué glorioso!